Muy buenas noches y buenas noches, además con buenas noticias, para los seis departamentos en donde se había interrumpido el servicio de gas natural. La presidenta de la transportadora de gas internacional, TGI, la doctora Mónica Contreras, es nuestra invitada de esta noche. Doctora Mónica, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es la buena noticia que usted va a precisar ahora? Yamir, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros desde la transportadora de gas internacional y con nuestro compromiso con el país, que es muy importante, tenemos que dar la noticia que desde las 10 de la mañana empezamos a restablecer la conexión de gas hacia los distribuidores en los seis departamentos que teníamos afectados. En este momento, con corte a las 4 y 30 de la tarde, ya tenemos restablecimiento de todo lo que es la presión de gas en Manizales, en Cali, en Armenia, en Tuluá, en Pereira y en Cartago. Vamos haciéndolo de manera escalonada, Yamir, porque lógicamente este es un proceso en donde después de que usted tiene una tubería de transporte absolutamente desocupado, que fue lo que nos tocó hacer para preservar el tema de lo que era el riesgo de la infraestructura y el riesgo de un fenómeno natural que tenemos latente en la zona todavía, pues realmente tenemos que ser muy cuidadosos en lo que significa esta conexión progresiva. ¿Pero por qué decidieron primero únicamente las capitales? No, básicamente nosotros recordemos que desde TGI, desde el negocio de transporte, nosotros lo que hacemos es transportar desde la fuente hasta las entradas de las ciudades. Y ahí son los distribuidores de cada una de las regiones los que empiezan a entregar este servicio a las poblaciones y a las capitales. Ah, pero bueno, pero entonces lo que restablecieron fue el servicio doméstico. Lo que estamos restableciendo desde el lado del transporte es la presión y aquí es importante que la audiencia tenga clara que en el transcurso del día se está restableciendo presión y se empieza a atender la demanda esencial de lo que significa hogares y comercio. Y ya después de las nueve de la noche entra el segundo sector de servicio, que es la parte industrial. Ah, pero ¿y comercio? Comercio es el primero, va con hogares que ya se está restableciendo. Pero hogares comenzó hoy a las diez de la mañana. Igual que comercio. Ya está restablecido en las primeras ciudades. Sí, señor. ¿Y luego comercio hoy mismo? Hoy mismo, sí, señor. Ellos van entrando básicamente al tiempo, pero importante que tengamos claro cuando se restablece el servicio, lo restablece el distribuidor en cada una de las zonas. Y ahí ya me da sustantivo que la audiencia que nos está escuchando acá miren y sean muy cuidadosos en lo que significa volver a restablecer el servicio. Por lo general, dejan abierto un fogón, dejan abierto alguna conexión y eso es algo en lo que en este momento estamos abocados a que se cuide para evitar cualquier tragedia. Es decir, cerrar todos los... Cerrar todos los... Sí, señor. ¿Y los restaurantes? También, también. ¿Para hoy? También, sí, señor. Ahora, doctora Mónica, ¿qué fue lo que provocó el daño? Bueno, le cuento. Nosotros, este es un fenómeno, Yamit, que empezó el día 11 de mayo. ¿Y en dónde? En la montaña del Cerro Bravo. Ahí, básicamente, se empezaron a observar una serie de gases que emanaban de una parte de la montaña. Lo primero que se hizo fue descartar que fueran fugas provenientes de nuestra tubería. Eso se descartó rápidamente y una vez se descartó rápidamente, empezamos a entender qué era lo que estaba pasando ahí. El día 19, las temperaturas en sitio subieron a 680 grados. No se va a dar. Entonces, con 680 era una condición realmente muy peligrosa para la infraestructura. Y hoy que venía del sitio... Para el gasoducto. Para el gasoducto, para la infraestructura del gasoducto, pero también, Yamit, para la vía. El gasoducto pasa muy cercana a esa vía que está ahí. Entonces, también había un riesgo en lo que era transportar y seguirse moviendo en esa vía. Por eso, nosotros cerramos inmediatamente los ductos para poder entender qué era lo que pasaba. ¿Y qué es? ¿Qué se ha encontrado hasta el momento, Yamit? Que ahí hay un fenómeno natural. Ahí hay un incendio que se está... Es un incendio, básicamente, de la tierra, ¿de acuerdo? Que al parecer está muy localizado, que es un fenómeno natural, que está producido por desechos orgánicos, que se está tratando de entender ese tipo de desechos, su origen. Y, básicamente, en eso, es importante que sepamos que hoy nosotros estamos conectando, ¿de acuerdo? Pero nosotros, a raíz del riesgo que hay, anunciamos desde el día 20 la construcción de una tubería flexible, que lo que está buscando es hacer un bypass a la zona de calor donde está, para que en caso de que ese riesgo no se pueda controlar, ¿de acuerdo? Nosotros poder seguir prestando el servicio. Aquí, Yamit, tres temas que creo que son sustantivos. Primero, entender que nosotros estamos, primero, dando una respuesta a lo que significa la conexión. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Pero hay otro tema que para nosotros también es fundamental y significa preservar lo que es la infraestructura, cuidar la infraestructura. ¿Por qué? Porque es nuestro tubo madre y por eso hacemos el bypass. Y tercero, y no menor, que es donde están en este momento las autoridades de gobierno, porque son ellos los que están revisando el fenómeno natural que está sucediendo ahí, entender la causa raíz de ese fenómeno y, lógicamente, poderle hacer frente de una manera clara, entendiendo la causa raíz a la situación de temperaturas que están en el subsuelo. Pero, a ver, doctora Mónica, primero, ¿Cerro Bravo es un volcán o no? Cerro Bravo es un volcán, es un volcán que está absolutamente, no, está inactivo. Oyami es un volcán que lleva muchos años en inactividad y la tubería está en la ladera de lo que es del volcán. Sí, señor. ¿Y qué fue lo que produjo el fuego? No, eso es lo que se está entendiendo, pero también es muy importante que tengamos claro que al principio, así como teníamos el riesgo de entender qué pasaba con la infraestructura, se tenía que descartar la posibilidad que fuera un fenómeno volcánico. Y rápidamente... Eso está descartado. Eso está descartado hasta este momento, ¿de acuerdo? Y lo que se observa es que son fenómenos naturales que empiezan a generar esos incendios por partículas orgánicas que la misma tierra tiene en algunos momentos por fracturas que se han hecho, ingresa al oxígeno y se empieza a producir esa serie de incendios. ¿Qué requerimos? Pero rarísimo eso. No, pues rarísimo. Mire, para nosotros, que no somos los expertos en ese tema, porque hemos tenido que aprender en estos días como nunca antes y leer como nunca antes de qué se trata este fenómeno, pues realmente hoy podemos decir que estamos aprendiendo que es un fenómeno que en Colombia no se presentaba. Nunca. Nunca. Entonces, entender de este fenómeno, ¿qué hemos hecho? Yo también quiero exaltar que hay gente que conoce mucho de esto en el país y que está trabajando en esta dimensión. Y desde TGI, a través de este puesto de mando unificado que se montó desde el día 20 que venimos trabajando en el tema y todo lo que ha sido la unidad de gestión de riesgos. La unidad de gestión de riesgos, YAMIN, en este momento, es la que está coordinando a todas las entidades del gobierno para poder entender la causa raíz. Y nosotros, en todo caso, desde TGI, ¿qué quisimos? Acercar conocimiento local y conocimiento global sobre ese tipo de fenómenos que se han presentado en otras geografías, en otros países y entender con esos expertos cómo se sigue avanzando. Se tiene que seguir tomando temperaturas en sitio, se tiene que entender si el fenómeno está localizado y sigue localizado, si realmente esto no se expande en la proporción. Y en eso está todo el mundo trabajando de manera conjunta. A ver, doctora Mónica, ustedes habían anunciado que el gas se restablecería en nueve días. Exacto. Y decidieron no, anunciaron no y que ya. Sí. ¿Qué fue lo que hizo posible ganar esos seis días? Pues porque cuando nosotros anunciamos los nueve días, YAMIN, fue el anuncio de hacer el bypass, ¿de acuerdo? De la tubería flexible y poder evitar en que tuviéramos contacto. Ah, era la instalación. Era la instalación. Y entre tanto, ¿qué empezamos a hacer en paralelo? Acercarnos al sitio donde estaba el calor, ¿de acuerdo? Eso significó entrar de manera ordenada a todos los sitios y en la noche de ayer... ¿Entrar en el ser humano? No, no, no. Entrar realmente a hacer la respectiva excavación, entender qué estaba pasando con las temperaturas ahí y entender el estado del tubo. Porque esa era la gran preocupación. Con temperaturas de 680 que el tubo no se hubiera afectado. Anoche, ayer, más o menos como a las 6 de la tarde, se había llegado a 10 metros del sitio donde estaba el tubo y ya aproximadamente a las 7 y media de la noche la gente de TGI que de verdad ha trabajado 7 por 24 de una manera incansable conjuntamente con bomberos, con autoridades de la región y demás, llegan al sitio e identifican que la temperatura del tubo era la correcta y que la condición del tubo era una condición normal. Sin embargo, lo que teníamos que mirar es qué estaba pasando con las temperaturas de las paredes. El gas que se transporta... ¿De las paredes del gasoducto? No, de las paredes... ¿De la tierra? Y ahí encontramos que habían temperaturas todavía altas. Se necesitaban bajar esas temperaturas. ¿De sí? Estábamos en 680. Acuérdate, cuando llegamos a ese sitio, encontramos temperaturas alrededor de los 300. Se bajaron las temperaturas en la zona. Bomberos hizo una maniobra importante de poder bajar temperatura ahí. Se bajó la temperatura y con la temperatura del tubo y entendiendo que la infraestructura del tubo estaba intacta y hubo concepto de que estaba intacto, empezamos a hacer las pruebas controladas de empezar a subir lo que era la presión y empezar a despachar un poco que es en lo que estamos. Entonces, ¿lograron bajar la temperatura solo con agua? Nosotros logramos... O sea, la maniobra que se está haciendo es el tubo nunca tuvo temperaturas altas. Eso es importante, ¿de acuerdo? Ah, es decir, ustedes suspendieron el suministro por prevención. Por prevención, porque realmente ahí nosotros lo que estábamos entendiendo era que la infraestructura podía estar en riesgo. Ah. ¿De acuerdo? Es decir, la medida fue preventiva, no curativa. No curativa. Y aquí es importante, Yamit, que la audiencia tenga claro que nosotros seguimos trabajando. Tanto el gobierno, las instituciones como TGI, seguimos trabajando en dos cosas, Yamit. Uno, en seguir con el bypass, porque nosotros no sabemos todavía la condición del suelo hasta que no esté claro qué está pasando con las temperaturas que están sucediendo ahí. Nosotros tenemos que seguir cuidando el tubo. Entonces, ahorita, al tiempo que estamos haciendo el bypass, vamos también a proteger la tubería. Y para proteger la tubería con envías, queremos trabajar en, básicamente, levantar una pared que proteja el tubo y, adicionalmente, un manto especial que se le debe colocar para que, realmente, el tubo se pueda preservar y se cuide la infraestructura, que es fundamental en este momento. ¿El bypass es otro tubo? El bypass es un tubo flexible, ¿de acuerdo? Que, básicamente, es como si fuera... Y va a reemplazar el tubo central. Reemplaza el tubo central en el trayecto donde tenemos la condición térmica. ¿De qué está hecho el tubo? El gasoducto. El gasoducto está... El gasoducto principal. No, pues el gasoducto principal, Yamit, las paredes de ese, es tan fuerte que ha podido ayudar en las temperaturas. Ahí sí me corcha la pregunta, realmente, del material del tubo, pero es una especificación especial. De hecho, por ahí lo teníamos anotado porque siempre nos tocó darlo, pero es una especificación muy, muy importante de lo que son los gasoductos para que puedan, pues, sostener y aguantar este tipo de cosas, ¿no? El bypass flexible, el material sí es distinto y dado que tenemos que entender la condición de la montaña... ¿Y cuál es el material? No, ese es flexible, ese sí es mucho más, parece que fueran, como si fueran, haga de cuenta, unas mangueras, es lo que usted observa, ¿de acuerdo? Y, por tanto, lo que hacemos es el trazado, cuidando también dónde están las condiciones térmicas, alejándonos de esa zona de calor que encontramos ahí y, posteriormente, lo que vamos a hacer es elevar ese sí o sí, ese bypass que vamos a hacer. Ahora, mire, mire, doctora Mónica, usted ha aclarado que la suspensión del suministro de gas fue una medida absolutamente preventiva. Sí, así es. ¿Qué hubiera pasado, doctora Mónica, si el gasoducto se afecta? Usted ha dicho, doctora Mónica, que la medida de suspensión del gas fue preventiva. ¿Qué habría podido ocurrir si ustedes no suspenden el suministro de gas y ocurre algo que... Bueno, para nosotros era fundamental, Yamit, insisto, en preservar la integridad del gasoducto. Si el gasoducto, nosotros queríamos identificar si realmente existía alguna fuga, se desecha el tema de la fuga, se sigue entendiendo que hay una condición de calor muy fuerte que podía afectar la integridad del tubo. De acuerdo, estos tubos están hechos de un acero especial con un revestimiento especial. En la medida en que la condición de calor pudiera aumentar, nuestra gran preocupación era que el tubo se hubiera podido afectar. Porque en ese día enviamos a uno de nuestros periodistas al hogar en donde se produjo, digamos, el incendio interno en la tierra y se advierte perfectamente la salida de gas y eso fue lo que inicialmente nos robó a todos los periodistas. ¿Qué fue exactamente lo que produjo el incendio interno? No, hoy, Yamit, nosotros no tenemos la causa raíz y ahí es donde se está trabajando y tenemos que aprender de esta causa raíz cuál es su origen y realmente cómo se va a controlar. Eso es muy importante. Pero mire, Yamit, un tema que es fundamental y que yo quiero aprovechar la audiencia de este programa tan maravilloso y es que con un fenómeno como el que hemos vivido queda clarísimo en Colombia la relevancia al gas. El gas es el energético para la transición. Con gas nosotros tenemos la posibilidad de dar un energético mucho más limpio a familias de muy bajos recursos. Hoy, cuando yo iba, por ejemplo, hacia la zona, era increíble la cantidad de filas, la cantidad de carros que estaban parqueados buscando alternativas de otro tipo de combustibles y el gas para nosotros es el energético de la transición. Esto nos trae a nosotros una conversación fundamental y es qué vamos a hacer con la confiabilidad. El Pacífico colombiano requiere tener una opción de conexión como lo tiene el resto del país. Y dentro de esas opciones de conexión se ha hablado muchísimo de lo que es una regasificadora para el Pacífico, que tenga uno la posibilidad incluso de traer gas de acuerdo por vía marítima, de entrarlo por Buenaventura y haber podido conectar al Pacífico de otra manera. Y ese tipo de proyectos hoy necesitamos que desde el punto de vista del gobierno se vuelvan a hablar. Pero es que, mi doctora Mónica, yo recuerdo que el plan de crear una regasificadora en Buenaventura no es nuevo, es viejo. Es viejo, lleva muchos años. ¿Y qué pasó? Y está quieto, Yamid, esa es la gran preocupación y el tema... ¿Y quién decide reactivar eso? Realmente necesitamos que el gobierno estructure proyectos que sean bancables, que sean sostenibles, que hagan sentido. El proyecto... Pero, perdón, el Ministerio de Minas. El Ministerio de Minas, a través de la UME, tendrá que estructurar el proyecto. De hecho, Yamid, esa discusión del gasoducto está en la mesa y ellos acaban de ampliar de vuelta el plazo para poder presentar ofertas. Sin embargo, nos preocupa a todos y nos tiene que preocupar también al país que la forma como se estructura el proyecto deja el riesgo, sobre todo en la etapa de construcción, en cabeza del inversionista, en un país donde seguramente usted ha oído el tema de comunidades, el tema de consultas previas, no es de fácil manejo y nos demoramos a veces muchos años en poder concluir esos proyectos y el riesgo no puede quedar en cabeza de la inversión. Y mira, doctora Mónica, en este caso no es posible crear una especie de... o establecer una especie de almacenamiento de gas licuado. Claro, los proyectos de gas licuado, Yamid, se pueden hacer, pero necesitamos tener las infraestructuras de transporte para que puedan entrar. Nosotros, por ejemplo, en estos días evaluamos la posibilidad de traer gas desde el norte del país, pasándolo vía marítima por Buenaventura y que llegara al Pacífico. Esa solución nos tomaba a nosotros casi 30 días, pero adicionalmente no teníamos ni los carrotanques, ni las posibilidades para poder mover 120 vehículos diarios, entre 120 y 140, que es la demanda que tenemos en la zona. Pero sí es posible el almacenamiento de gas licuado. Claro, pero es una mezcla, Yamid, es una mezcla. ¿Y por qué no se emprende eso? Bueno, pues esos son el tipo de proyectos que tenemos que seguir estructurando. También es gobierno. También necesitamos que el gobierno, los privados, venimos avanzando en ese tipo de proyectos, pero estructurar esos proyectos significa que desde el punto de vista de gobierno estén las condiciones de regulación para que esos proyectos sean factibles, sostenibles y rentables. Es decir, en este momento, doctora Mónica, que ya va a ser las nueve de la noche, ya tienen gas doméstico todas las familias de la zona. Sí, correcto. Sin excepción. Cali, Marisales, Alemania, Perera, etc. Transporte de gas hasta los distribuidores. Quiero aclarar eso. Transporte de gas hasta los distribuidores que van a atender esa demanda. Ahí hay un tema importante, Yamid. Los distribuidores, por lo general, después de las siete de la noche, cierran el suministro cuando se están haciendo esos procesos de llenado porque el riesgo, de lo que yo le decía al comienzo, de que quede algo abierto, y que el gas empiece a ingresar y que haya un desastre es muy grande. Entonces, ellos, por lo general, toda su operación, si bien es cierto, sigue, a partir de las siete de la noche tienen que hacer un parado de precaución y volver a conectar todo lo que significa el servicio al día siguiente, a muy temprano. Sí, es decir, para el sector doméstico, la recomendación es cierren todas las válvulas domésticas, las internas, y cuiden la válvula externa, y una. Claro, claro. O sea, cierren las válvulas internas, cierren... Que son las amarillas. Sí, cierren todas las válvulas. El comercio es fundamental. Que cierren las válvulas, por favor, y que estén presentes en el momento en donde se empieza a restablecer el servicio. Esta noche ya se podrán bañar con agua caliente en todas partes. Pues esperemos que esta noche la gran mayoría de los habitantes de esos seis departamentos empiecen a tener el servicio y que mañana, ojalá, puedan tomarse el cafecito que todos los días nos tomamos en el eje cafetero con una estufa de gas andando. Bueno, y mire, y con respecto a la industria... Sí. ¿Qué? Pues con respecto a la industria, Yamid, es importante que sepamos que estamos preocupados con las reservas de gas. No, pero digo, ¿cuándo van a tener el restablecimiento? El restablecimiento, pues empieza a las nueve de la noche, empezó el restablecimiento de transporte que va a ir a los industriales, y los industriales entran doce horas o nueve horas después. Ah, mejor dicho, sector comercial ya entró. Sí, con transporte, le reitero, ¿no? Sí, sí, ya entró, el doméstico también. Falta la industria. Que entra a partir de las nueve p.m. de la noche, en lo que significa transporte desde TGI para distribuidores, y los distribuidores los empezarán a conectar aproximadamente nueve horas después de lo que es residencial y comercial. Y una última pregunta medio perversa, doctora Mónica. No me hagas preguntas tan perversas, Yamid. ¿Quién le va a pagar a los dueños de restaurantes, a los dueños de hoteles, a los dueños de comercio, a los dueños de industrias, todo el capital que perdieron de ingresos en estos días de sacrificio? Justamente, Yamid, yo le quiero decir una cosa. Aquí, al igual que el comercio y que todos estos industriales y demás, hay un gran afectado, que es TGI. ¿Por qué? Porque nosotros también nos vimos muy afectados en lo que significaron nuestros ingresos. En la medida que nosotros no transportamos, tenemos afectado el ingreso. Y también le quiero decir que las inversiones que tenemos que hacer de ese bypass y de ese tipo de cosas son inversiones por cuenta y riesgo nuestro que tendremos que sentarnos con el gobierno para entender realmente cómo viene el reembolso. Nuestra solidaridad, y eso es fundamental, que lo tengamos súper claro, ha sido muy alta. Porque por eso, entendiendo la condición del tubo, estamos tomando esta decisión de no afectar, como bien dice usted, mucho más a estas personas, porque somos conscientes de lo que significa el gas en la vida diaria de cada una de estas instituciones. ¿Pero el bypass ya está funcionando? El bypass, acuérdese que decretamos nueve días, hoy es el cuarto día de los nueve que tenemos. Pero van a seguir creando. Seguimos trabajando con el bypass. Como un tubo de emergencia. Como un tubo de respaldo. Si se vuelve a presentar algo. Exactamente. Mientras seguimos monitoreando la condición del tubo madre. Pues doctora Mónica, mil felicitaciones porque lograron una hazaña. Logramos una hazaña y las felicitaciones para todos los equipos que nos acompañaron ahí, para la gente de TGI que trabajó 7x24 en una condición climática muy compleja, Yamit. La condición de clima, de frío, de lluvia que estuvimos hoy ahí, de verdad es muy compleja. También para los bomberos, también para toda la gente de la policía que nos acompañó durante todo este tiempo. Las autoridades del orden departamental, municipal, de verdad que el agradecimiento a todos, porque si todos ellos esto no fuera factible poderlo anunciar hoy al país. Mónica Contreras, presidenta de la Transportadora de Gas Internacional. Gracias a mí. Un gusto haber estado con usted el día de hoy. Muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, buenas noticias. Vaya a tomarse su café caliente para dormir. Para dormir, café. También sirve para dormir, para dormir y para levantarse a tiempo. Que tengamos buena noche y cultura de aquí, en Noticentro 1. Sí.